Bueno, no, creo que estamos cambiando, ¿es que es un poco escuro? Bueno, buenos días a todos. Es un gran placer ver que están aquí los madrugadores. Tenemos un programa muy interesante para el día de hoy, como lo fue ayer. Y es un privilegio tener al mayor general Rick Goodell, que es el asesor adjunto de seguridad del Consejo Nacional de Seguridad del presidente y ha trabajado en asuntos de América Latina y el Caribe. Antes de su cargo actual, ha estado en muchos cargos militares clave, incluyendo el Comando Central de Estados Unidos y también estuvo en la infantería y estuvo a cargo de movilización y asuntos de la reserva para el Comando Sur. Él ha estado cinco veces en Irak, tres veces en Afganistán y pasó 17 años en Sudamérica, incluyendo 12 años en Brasil. Se graduó en ciencias e ingeniería en la Academia Militar de los Estados Unidos y obtuvo un máster en administración pública en la Universidad Webster. También tiene otro grado en Historia y en idioma portugués en la Universidad de Oxford como Rhodes Scholar y un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Colombia. Ha escrito cuatro libros de historia militar con base en sus conocimientos de América Latina y sus experiencias, guerras, guerras ahora y antes, y varios otros libros relacionados con la situación de guerra y paz en Centroamérica y también libros relacionados con la Guerra Fría. Él ha recibido diversos premios. No voy a darle la lista porque me tomaría parte de su tiempo. Ha recibido la medalla de servicios superiores y muchos otros premios y medallas especiales. General, es un honor tenerlo acá con nosotros hoy. Gracias, Carla, y buenos días a todos. Antes de comenzar, quisiera agradecer al Banco de Desarrollo CAF y al Diálogo Interamericano y a la OEA por haber organizado este evento y reunir a tantos líderes y expertos para hablar de las oportunidades y retos del hemisferio occidental. Ustedes han oído hablar de las cosas que he hecho y se preguntarán cómo he podido hacer todo esto. Yo soy reservista del ejército y yo viví en Brasil y he hablado con muchos estudiantes y les he dicho que yo soy la cara de la globalización porque yo vivía en Brasil, pero trabajaba en esa época con una empresa británica y sin embargo también iba a la guerra en Afganistán y en Irak y es algo aterrador, pero es el mundo en el que vivimos hoy. Estoy aquí en representación de la Casa Blanca y voy a leer este discurso, pero al final quiero contestar a sus preguntas. Primero que todo, los actos del presidente muestran que esta administración está muy interesada en mantener las relaciones con el hemisferio occidental. Son una prioridad clave para esta administración de las cinco visitas que ya se han hecho de la Casa Blanca y las reuniones con jefes de Estado con latinoamericanos y la visita al vicepresidente y las conferencias, intercambios con líderes de este hemisferio, es muy claro que la prosperidad de esta zona afecta, nos afecta a todos y entonces vale la pena pensar en cómo llegamos a este momento. Tenemos la fortuna de tener una historia positiva que contar en el hemisferio, los valores de la libertad, la prosperidad han estado con nosotros los últimos 35 años, hace 35 años. Este hemisferio tenía muchas dictaduras y dictadores e insurgencias con ideologías fallidas que mataron a cientos de miles y agobiaron el potencial verdadero de este hemisferio. Con excepciones hemos visto que ha florecido la democracia en el hemisferio, las economías de mercado están también surgiendo. Las cifras hablan por sí solas, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el poder adquisitivo PPA aumentó desde 1980 en gran medida. Sistemas políticos estables han permitido que haya economías con orientación del mercado y el poder adquisitivo también aumentó. El crecimiento del PIB también ha estado alrededor de 4% todos los años y en América Central, a pesar de que persisten algunos problemas, también ha habido un aumento económico. El éxito entonces demuestra cómo surgen las oportunidades por dar empoderamiento a la gente y hacer esfuerzos que lleven al crecimiento y a la competencia. Este progreso está en total contraste con aquellos pocos países del mundo que siguen manteniendo ideologías fallidas y que están echando marcha atrás o están estancados. Se han hecho inversiones en el hemisferio occidental porque hay resultados positivos. El hecho de que la región haya acogido la democracia y los principios de la libertad ha fortalecido los lazos entre nuestros países. Como lo dijo el vicepresidente en Argentina el mes pasado, los intereses de nuestro hemisferio están entrelazados y nuestro futuro está por siempre atado. Y un ex ministro de defensa de uno de los países de la región le dijo en una visita reciente que tenemos que pasar más allá de los intereses comunes y tener valores en común. Y tenemos que trabajar conjuntamente para asegurarnos que haya una prosperidad y seguridad continuas para nuestros pueblos. Como resultado de ello, estamos siguiendo adelante con nuestras prioridades para asegurar nuestros intereses vitales en el hemisferio occidental en alianza cercana con nuestros vecinos. El presidente ordenó la creación de una estrategia agresiva para desmantelar los carteles delictivos que están por toda la nación. El presidente sabe que para tener éxito en esta lucha tenemos que trabajar con nuestros aliados en México y en Centroamérica para poder perseguir a las organizaciones delictivas, sus redes y sus finanzas ilícitas. Por favor, entiendan que el progreso contra el M13 y otras organizaciones aquí en Estados Unidos no sería posible sin la colaboración de nuestros socios de la región. Seguiremos dando las herramientas, capacitación y apoyo que se necesita para que el imperio del derecho siga combatiendo el crimen organizado. De igual manera, tenemos que seguir adelante conjuntamente luchando contra el narcotráfico. El presidente está comprometido a luchar contra el problema de las drogas en este país y está invirtiendo fondos para este fin. Tenemos que seguir adelante trabajando con nuestros socios centroamericanos y suramericanos para combatir el narcotráfico en las fronteras y el tránsito de las drogas. Y hemos reconocido también que muchos países latinoamericanos también tienen mucho problema de consumo. Además, después de todo, vale la pena reconocer que la lucha contra los que las luchas que se dan entre fronteras por el narcotráfico llevan a gran cantidad de la violencia. Nos alarma las cifras recientes de cultivo de coca en Colombia y de amapola del opio en México que habían estado estancados por algunos años. Y le estamos pidiendo a México y Colombia que tomen el liderazgo para erradicar esta fuente de drogas. Y nosotros hacemos lo mayor posible para apoyarlos. Estos dos países han sido socios muy importantes en capacitación y con el Acuerdo de Paz Histórico de Colombia con las FARC que se está implementando. Ojalá tengamos más recursos para dedicar a que no se siga cultivando la droga en estos países y para que no sean lugares seguros para los narcotraficantes. Hay otros enemigos que tenemos y es entre ellos está la corrupción. Si la corrupción se deja seguir adelante, nuestros sistemas democráticos y los sistemas de mercado abierto se verán perjudicados en este hemisferio. El problema es increíble, como hemos visto, por el mayor escándalo de la región, que es el Lava Jato, que no solamente es un problema en el Brasil, sino en otros lugares que ha afectado a muchos lugares. Hemos hecho muchos avances, pero aún tenemos muchos retos para liberar a este hemisferio de la corrupción. Y por eso acogemos este tipo de esfuerzos como este diálogo para hablar sobre el tema y queremos hablar de la corrupción abiertamente y queremos buscar soluciones para este problema. Y estamos abiertos a recomendaciones que puedan venir de las conversaciones aquí. También Perú se ha concentrado en la gobernanza democrática y este será un tema muy importante durante la cumbre que tendrá lugar en Perú en un futuro próximo. Queremos asegurarnos de que nuestras sociedades comerciales sigan y nuestras alianzas comerciales sigan siendo productivas. Como lo dijo el vicepresidente en Chile el mes pasado, nuestro comercio con el hemisferio el año pasado fue más del doble del comercio con China. Exportamos cinco veces más a México, Canadá y el resto del hemisferio que a China. América Latina, entre tanto, ha duplicado su inversión directa en Estados Unidos desde 2008 a un ritmo que aún está en aumento y nos complace que Argentina será el anfitrión del G20 el año entrante, porque esto refuerza la importancia de América Latina en el mundo y como socio comercial para Estados Unidos. Hemos compartido el éxito del creciente comercio, pero podemos tener mejores resultados y esto es lo que nuestro presidente intenta hacer al modernizar el TLC con Canadá de México. El TLC necesita ser actualizado. El mundo ha cambiado mucho desde que se entró en vigor este acuerdo y nuestras economías también. Entonces, tenemos que tener en cuenta aspectos importantes que no existían en el comercio internacional en 1994 y tener en cuenta el mundo digitalizado en el que nos movilizamos hoy. TLC tiene que movilizarse para seguir siendo pertinente, tiene que ser más competitiva y solucionar los problemas de desequilibrio comercial. Y el mes pasado en las negociaciones se dijo que tenemos que desarrollar disposiciones para que el TLC pueda seguir hacia el futuro y tener en cuenta las innovaciones del futuro. Solo en ese momento el TLC podrá tener comercio recíproco y equitativo ahora y en el largo plazo. Por último, tenemos también algo para compartir con respecto a la crisis que enfrentamos hoy por hoy en el hemisferio, que es la dictadura en Venezuela y el espiral descendente de la economía. La conducta del régimen venezolano es repugnante y es sancionada por todo el resto del hemisferio. La inflación está cerca de 720 por ciento. Las cifras son peores que lo que fue la gran depresión en este país. Cuando hemos hablado de la mejor prosperidad y mejores niveles de vida en el hemisferio, esto no incluye a Venezuela. Hay escasez en este país que es increíble, que no debería existir en el año 2017. Tenemos una crisis humanitaria como la que existe en este momento en Venezuela. Los venezolanos buscan asilo en otros lugares, pero esta es una realidad de este desastre causado por sus líderes y sus líderes le han fallado a Venezuela. Venezuela era una de las naciones más prósperas del hemisferio, una de las más corruptas cuando antes era una de las más prósperas. Y hoy ha caído a la mayor pobreza. Tenemos que darle apoyo al pueblo venezolano y la región está unificada para pedirle al régimen de Maduro que restablezca las libertades básicas. Brasil fue instrumental en expulsar a Venezuela de Mercosur y aplaudimos a los 12 países que llegaron a esa reunión. Bueno, para firmar la declaración de Lima, que son signos que el hemisferio occidental no tolera la vía de Maduro, la vía que él ha escogido. Si queremos tener éxito y evitar que una segunda dictadura llegue a nuestro hemisferio, tenemos que ver mejores acciones por parte de todos. Todos los que están aquí reunidos deberían considerar qué pueden hacer para poder llevar a cabo el cambio positivo a Venezuela cuando aún tengamos tiempo. Esta es una responsabilidad que todos compartidos y este momento hay que aprovecharlo. El hemisferio occidental tiene sus retos, pero también tiene optimismo. Estamos conectados por ideas, valores y economía mucho más que antes. Nuestros lazos son fuertes y existen oportunidades para convertir al siglo XXI un siglo de prosperidad y de seguridad continua a través de todo el hemisferio de norte a sur. Este presidente y su administración están comprometidos para que esto ocurra. Muchas gracias. Ahora estoy abierto a sus preguntas. A ver, ¿quién quiere ser la primera víctima? Por favor. Evan Ellis del Colegio del Ejército. Muchas gracias, general. Quería preguntarle con respecto a las herramientas que está desplegando y la cooperación a través de programas de seguridad y otros y programas de la Guardia Nacional. Tenemos varias herramientas y entonces esto se va a utilizar para mantener la prosperidad, especialmente a la luz de otras alternativas que ofrecen en China, Rusia, etcétera. ¿Qué ve usted como algunas de estas herramientas? Repito que han sido subutilizadas o que podrían utilizarse de distinta manera para ser el socio escogido para lograr estos objetivos. Gracias. Entre militares hablamos de cuatro elementos del poder diplomático, informativa, militar y económica. Y su pregunta, entonces, ¿cuáles de ellas podemos utilizar de mejor manera? En los últimos 35 años nos hemos concentrado en el aspecto diplomático y también en el lado económico. Y no tanto en lo militar, excepto en la construcción de alianzas y formación de capacidad entre los aliados. Tenemos una relación muy profunda con la mayoría de los países en esta región del lado militar de manera cooperativa. A aquellos que conocen el comando sur dos veces al año, por lo menos tienen ejercicios que se llevan a cabo y el jefe del Estado Mayor ordena esto. Y estos ejercicios reúnen a 15 o 20 países del hemisferio a que participen y damos apoyo a los mandos para que se puedan hacer ejercicios combinados con y hacemos rotaciones entre los países. Entonces, nuestro problema al mirar otros competidores como Rusia y China, nos tenemos que preguntar qué es lo que tienen para ofrecer. Los rusos tienen equipo militar para ofrecer, pero obviamente el récord de esto es diferente al vender. Nosotros sistemas militares con frecuencia exigimos que el país receptor compra también, compra también el paquete de logística. Porque uno vende un sistema militar sofisticado sin logística, entonces termina con un monumento en un pedestal que no sirve para nada. Después de un par de años o algo así, el sistema no funciona como debe. Y este es el problema que tienen los sistemas rusos. Ellos solamente venden el equipo, pero no la infraestructura de apoyo. Y esto hace que el equipo salga más caro, porque entonces después hay que reemplazarlo. Los chinos ofrecen, por otra parte, nuestra versión o su versión de la educación militar, la formación militar. Pero imagínense ir a Beijing o a otro lugar en China para estudiar dos años con educación militar allí y tener que aprender mandarín. Es difícil. Entonces, es más fácil que la gente venga aquí a capacitarse. Desde el punto de vista económico, los chinos tienen una ventaja, podría uno decir, en el sentido de que tienen muchas empresas que toman sus órdenes del Estado o del partido. Y es difícil saber si es el partido o es el Estado el que está dando las órdenes. Esto nunca ocurrirá con nosotros. Tenemos una delegación militar en Brasil que estuvo allí hace dos años en el Comando Sur y se hizo un consorcio con la China y el Reino Unido. Y preguntaron por qué no participaron en la licitación que abrimos. Y nosotros dijimos que no sabíamos con quién íbamos a estar trabajando, porque cuál sería la empresa Apache o cualquier otra de las empresas. La pregunta no es por qué nosotros no participamos en la licitación, sino que los parámetros de la licitación tendrían que haber sido más abiertos, más competitivos. La empresa del Reino Unido estaba allí porque estaban desesperados para poder entrar en un proyecto muy importante. Los chinos estaban allí porque necesitaban recursos naturales desde el frente económico. Lo que tenemos para ofrecer es un compromiso continuo. Es difícil hacer lo que hemos hecho con más de nuevo, pero hay que tener mercados abiertos. Entonces, es necesario también tener unos regímenes que sean apropiados y permitan innovación, importación de capital y conocimiento técnico del extranjero en base comercial. Y los chinos tienen otra manera de hacer negocios. Entonces, estamos hablando de que compartimos los valores en los aspectos comerciales. Es decir, se logra lo mismo, pero es más difícil hacerlo si se va con otros socios como la China. Nosotros no tenemos un ministerio de propaganda, por ejemplo. Pero lo que tendríamos que hacer sería hablar de los beneficios y la respuesta positiva. Yo aún voy a muchas conferencias en América Latina y si no hay mucho cuidado, empieza uno a hablar de los mismos temas que hace 35 años y no tiene cuidado, lo cual no es cierto. El hemisferio ha cambiado fundamentalmente para mejor, pero si uno no tiene cuidado, uno habla de rasgarse las vestiduras y las cosas están horribles. Y yo he trabajado con las mismas personas casi durante 15 años en Brasil y ellos, o trabajé con las mismas personas por 15 años en el Brasil y ellos han ascendido en su vida, pero siguen hablando en términos de, ay, no, no tengo nada. Hablan de cómo están de mal la situación, pero las cosas han cambiado radicalmente desde cuando yo los conocí hace 15 años. Entonces, a veces se tiene la tendencia a ser pesimista. Por eso, conferencias como estas son tan importantes, porque si ustedes han trabajado en América Latina, no saben que se ha hecho mucho progreso a pesar de los retos que puedan persistir. Ojalá esto responda a su pregunta. Bueno. Sí, usted, por favor. Thank you, General. My name is Marta Lucia Ramirez from Colombia, and I would like to know your perspective about Maduro's militias. He was, he's arming this civilian population. He was preparing some military activities two weeks ago. So, how is your perspective about these Bolivariana militias? Of course, it was installed by Chávez many years ago. And if you believe that some former, some foreign people in Venezuela, maybe some Russians, some people from Cuba, could have a kind of threat for Colombia security and maybe security in the region, because, as you know, they invest a lot of money in armament, and you, yes, a lot of armament. So, you believe that it could create a kind of threat security? Yeah. I think the thing that should concern us all about the militias is, you know, it's not unusual in dictatorial regimes to have party troops, right, that operate outside of the formal structure. So, in, just to use an example, in the old Noriega regime, they had the dignity battalions that we got, popular dignity battalions. So, the reason those are dangerous is because they become tools of repression domestically. They're not particularly useful in a national defense role. They become more useful in a internal repression role. So, to the extent that you see those things grow, particularly in a nation that, like Venezuela right now, that has a fair amount of social fracturing, they be, they, we should be worried about them from the humanitarian side of the House and what they might do if things continue down the path they are with threats to the opposition, threats to anybody in the street who opposes the Maduro regime. That would be our concern. And then you'll have spillover effects on bordering countries, mainly from the humanitarian people fleeing the conflict, right, which would be something that we see time and again around the world as states fail, you know, in the progressive sense of the term, failing, before they reach the failed state. Yes, yes, sir. Hi, I'm Olga Gittkin. I'm with Tellurian. And we're building LNG export facility in Louisiana. And I wanted to ask you how you think about energy security of our allies in Latin America and if there are any concrete steps to promoting the use of American gas. Okay. I find fascinating. Of course, I work for, in my day, the BG Group, which is now part of Shell, and we were, we like to think, liked to think of ourselves as pioneers in Latin American LNG. We, along with the Napa Chile and DASA Chile, built the first LNG regasification import terminal in Quintero in Chile back at the end of the last decade. We also... One of our founders. Say again? Martin Houston. Oh, yes, of course. One of our founders. Yeah. So, give Martin my regards. Yeah. And Martin was involved in that as well as floating LNG regasification in Bahia de Guanabara in Rio de Janeiro, the first one of those in the hemisphere. So, I think what I would say is when you look at energy security, the question is the diversity of resources so that you're not dependent upon one single source of energy. LNG, as it moves down the cost curve, will certainly be part of that. LNG from the United States, now that we've freed up so much of the gas that's available to us, will be part of that. When we were putting in Quintero LNG, we were going to source it out of Trinidad and Tobago. We were going to source it out of Egypt and potentially as well out of Australia as we were building gasification, and I'm sorry, liquefaction plants in all of those locations. So, if I were on the receiving side in a South American country, I would look for that diversity of source. And certainly, the U.S. would be one of those, just distance-wise, more than anything else. Because for all of you that deal in energy, you know that there is a transport cost. So, the closer, the better. I hope that answered your question. I think it's a viable, certainly a viable option that must be considered. I don't think you'll have any trouble selling your LNG. Right, it's a question of price. Yes, in the back there. Thank you. I'm John Hanson with the United States Agency for International Development. We talk a lot about the interface between diplomacy, development, and defense in our national security strategy, in our interface with countries, especially with the increasing interest in Latin America, and focusing on countries like Venezuela, Colombia, Peru, the Northern Triangle. But the resources that we have, including our defense partnerships, are really trifling in comparison to the private sector resources that are being invested in the region. Right. And I'm wondering, what are your thoughts about how we can best leverage the private sector to help us attain goals that achieve greater security, greater peace, stability, and prosperity in Latin America? That's a fantastic question, because I think around, I hate to say it because it makes us sound so old, but 17, 18 years ago, Andrew Natsios, the former administrator of USAID, wrote really a fascinating article, which said that of the money available to invest in the developing countries of the emerging markets, 80-plus percent was private, okay, and less than 20 percent was multilateral or bilateral aid. Latin America has been a beneficiary of much of that private sector capital, and I'm happy to say that I spent most of my 17 years in South America, all of my 17 years, working down there, bringing private capital in and for major transformative infrastructure projects. And so it's doable, but it begins with that system, if you will. Hay que ver el sistema de reglas, de leyes que permiten regular el capital de inversión y que permitan la repatriación de utilidades, porque América Latina ha estado en una transición, pasando de dictadura, democracia, de mercados cerrados a mercados abiertos, y Brasil es un mercado que quiero usar. Cuando empecé a trabajar en Brasil en 1994, fui al departamento de comercio, fui a su base de datos que tenían ellos, eso venían unos discos enormes para ver toda la base de datos, había que tener una computadora especial para ver esa información. Y los datos eran del 92. Yo estaba viendo los datos del 94, que en términos de un gobierno, eso es reciente, y Brasil figuraba como una de las economías más cerradas del mundo. Acababan de tomar decisiones bajo Itamar Franco, y en ese entonces estaba el gobierno también de Cardoso. La decisión se tomó de abrir el país al mundo. Entonces, a fines de los 90, cuando empezamos a hacer nuestras inversiones, Brasil tenía 20 millones de dólares de inversión directa con un país que ocupa medio continente. Hay 20 millones de dólares, es poca cosa. Y básicamente, las inversiones eran en un solo sector y eran por privatizaciones. Cuando privatizaban, por ejemplo, parte del sector de telecomunicaciones, esos 20 millones podrían entrar en un solo día. O si estaban privatizando infraestructura para petróleo y gas, ese monto se cubría con unas pocas licitaciones. Ahora, cuando salí unos años después de Brasil, ya estaban con inversiones entre 40 y 60 millones, pero era multisectorial, era ventas minoristas, era toda una gama de inversiones. Y eso gracias a los cambios en las reglas y las leyes de Brasil, permitiendo estas inversiones. Vimos lo mismo en Chile, por ejemplo, en donde Chile llegó a un consenso entre varios partidos. Ahí estábamos construyendo el proyecto de Quintero para el NG y dijeron que habían firmado más de 12 acuerdos de comercio con el resto del mundo. Y tenían un enfoque básicamente en el Pacífico, pero mirando hacia afuera, se convirtieron en un país de comercio. Y eso se ve en diferentes países de América Latina, bajo diferentes formatos. Hoy en día, no solo el capital privado dentro de los países, pero también hay capital que entra a estos países. Y todos sabemos de qué se trata. Hay que tener leyes que protejan la propiedad, formas de adjudicar casos en un periodo razonable, tener respeto a los arreglos contractuales. Si se necesitan 20 años para resolver un juicio, de nada sirve. También hay que usar reglas, por ejemplo, del comercio internacional, de la Cámara de Comercio Internacional para resolver conflictos. También hay que tener medios para ganar una utilidad legítima y repatriar esos fondos. O sea que la idea es que haya reglamentos estándar persistentes. Lo mismo en este país. Si estamos cambiando las normas regulatorias cada dos o cada cuatro años con los ciclos electorales, esto no es que prohíba la inversión, pero sí la limita. De modo que todas estas reglas las tenemos que incorporar, mantener en un futuro. Si uno mira entre el 2001 hasta recientemente en Argentina, si miramos ese periodo, vemos el otro lado de esas políticas. Si no se respetan los contratos, si no se paga a los tenedores de bonos, si se tiene un clima hostil a la inversión extranjera, reciben menos inversión. No se reduce a cero, no. O si no, quedan en manos de los chinos, lo cual tampoco es muy bueno, porque ellos no solo están haciendo un préstamo comercial. Tengo tiempo para una pregunta más y voy a dar la palabra aquí a mi izquierda. No sé si es coincidencia que ha ignorado la izquierda. Yo soy de Callaway Capital. ¿Cómo caracteriza a usted los objetivos de esta administración en términos de las sanciones sobre Venezuela? ¿Es para producir un cambio de conducta o es para llevar a un cambio de régimen? Y es porque usted piensa que el incumplimiento en el pago de la deuda externa va a precipitar un cambio de régimen. Y me imagino que usted entiende la dualidad de caracterizar las objeciones a las sanciones. ¿Cómo debemos pensar en lo que es el motivo? Bueno, aquí se está focalizando en la conducta. Quisiéramos que el régimen de Venezuela volviera a procesos democráticos. Nos gustaría que Venezuela respetara derechos humanos, que respeten la propiedad. O sea que eso no necesariamente requiere un cambio de régimen. Muchas veces es difícil producir un cambio de régimen con sanciones económicas. Es casi la teoría del último sándwich de pollo. Esto lo usaba el embajador Thomas Pinkering, que decía que el hombre fuerte en su bóker no siente los efectos de las sanciones hasta que se haya comido el último sándwich de pollo. Y eso tarda mucho en llegar. De modo que lo que estamos esperando es que las sanciones dirigidas que hemos impuesto nosotros y otros países también, que hemos impuesto a miembros del régimen y las finanzas del régimen, queremos que eso lleve a un cambio de conducta. Sin perjudicar al pueblo venezolano, que de por sí está teniendo dificultades de comprar alimentos, comprar papel higiénico, cosas que nosotros damos por sentado. Y de igual forma, tampoco queremos perjudicar a la oposición legítima que existe. O sea que las sanciones buscan un objetivo de conducta, influir en la conducta. Todos hemos visto antes casos de incumplimiento en América Latina. O sea que habrá algún problema de pago de deuda. Y hay que decir que China es dueña de 60 millones de esa deuda respaldado por petróleo. Y es difícil que eso se pague. Si yo fuera el gobierno central de China o el partido, yo no sé si le seguiría prestando. Pero los chinos o cualquier nación tiene que preocuparse por el repago. Y con eso tengo que devolverle la palabra a la embajadora. Les agradezco muchísimo su invitación y espero hablar con algunos de ustedes saliendo de la sala. Ojalá me acompañen en agradecer al general su presentación. Bueno, acabamos de escuchar a Rick Waddle, viceasesor de Seguridad Nacional en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Quien al principio de su intervención se refería a la necesidad que tiene la Casa Blanca o el interés que tiene la Casa Blanca de estrechar los lazos de cooperación con América Latina. Habló mucho del progreso que hay en la región y lo contrastó con otras partes en donde hay más bien fracasos políticos y económicos. Habló de la cooperación en dos términos. En la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Dijo que era importante mantener esa cooperación con América Latina, en especial con los países de Centroamérica. Y por supuesto también expresó su preocupación por el incremento del cultivo de coca en Colombia y el incremento del cultivo de amapola en México. Dijo que para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional. Resaltó el acuerdo de paz con Colombia. Dijo que ese acuerdo era uno de los mejores ejemplos en la región. Y criticó la conducta del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Calificó al régimen de Maduro como un régimen repugnante. Esas fueron las palabras de Rick Waddle. Él también se refirió a otro gran reto, que es el reto de la corrupción en América Latina, que va a ser uno de los temas centrales el día de hoy en esta conferencia de CAF. Y dijo que el ejemplo más claro de cómo esta corrupción puede permear en otras partes de América Latina, se origina en un país y luego se extiende a otros lugares, era con el ejemplo del caso de Lavallato en Brasil y cómo se ha extendido al resto de los otros países en la región. Dijo que era necesario buscar soluciones para enfrentar la corrupción. Y que para eso se requiere también la cooperación. Y luego habló de comercio. Y dijo la importancia de la relación comercial que debe tener Estados Unidos con América Latina. Habló de algunas cifras. Dijo que Estados Unidos exporta cinco veces más a América Latina de lo que exportaba en años anteriores. Que la relación es mucho más estrecha con América Latina en términos comerciales que con la China. Y luego, de manera muy breve, se refirió al NAFTA y dijo que desde la posesión de la Casa Blanca era necesario hacer una actualización de ese acuerdo que se había establecido con México y con Canadá en los años 90. que las expectativas han cambiado, que los años han pasado y que es necesario hacer, según el Vice Asesor de Seguridad Nacional, Rick Waddle, hacer una actualización de ese acuerdo comercial. Es importante escuchar las palabras de Rick Waddle en términos de la necesidad de la cooperación, no solo en términos comerciales, sino de seguridad nacional. Y habló, cuando se refirió a Venezuela, también habló de la crisis humanitaria que viven los venezolanos y que están buscando refugio en otros países. Dijo que la declaración de Lima en respecto a Venezuela había sido un instrumento muy importante porque deja claro la posición de los países de América Latina respecto de Venezuela y dijo que la posición de Brasil al expulsar a Venezuela de Mercosur también era muy importante. Esas dos declaraciones, tanto la de Brasil como la declaración de Lima. Gracias por ver el video.